Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, y chicas también. Vamos a hacer una rutina para los cuadrices más que todo hoy. Vamos a hacer acá en extensiones. Primero vamos a hacer unas tres series de aproximación de extensiones con poquito peso, un rangito de 15 a 20 repeticiones y ahí sí le metemos un peso exigente. Y vamos a hacer tres series, no más, efectivas de extensión de cuadrices. Así empezamos a activar los cuadrices y descalentamos muy bien las rueditas para irnos luego a la sentadilla similares. Así que ya saben, dos de aproximación, tres efectivas por mucho de 15 repeticiones en las extensiones y nos vamos a la sentadilla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bonus, bonus! Y listo. Tenemos otras dos y nos vamos. Terminando las tres series de extensiones, ya tenemos activos, igual vamos a hacer aquí de aproximación con una placa, de aproximación con dos placas y vamos a empezar haciendo las efectivas con tres placas. Acá sí vamos a hacer cuatro series, aspiro a hacerme una con esta, dos con cuatro y ya miraré si hago backup set o le subo un poquito para hacer. Y eso lo vamos a combinar en super series con extensiones. Entonces son cuatro series acá, combinadas nuevamente con extensiones. Igual acá podemos hacer ya la top set con ocho repeticiones y en extensiones siempre vamos a manejar 15 repeticiones. Así que vamos a darle. Así que vamos a empezar. ¡Ben, en el segundorio! ¡Ben, en el segundorio! Última y guardamos un poquito para las extensiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!